Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Las claves del primer año de gestión del presidente de Bolivia, Luis Arce. Recuerde dejar un comentario y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Luis Arce asumió la presidencia de Bolivia un 8 de noviembre de 2020 tras ganar unas complejas elecciones con el 55,1 por ciento de los votos en medio de un contexto polarizado con grandes retos por la crisis social, política y sanitaria y este lunes cumplió su primer año de gestión. Arce del movimiento al socialismo, el partido del expresidente Evo Morales comenzó su gestión haciendo referencia a la unidad tras la polarización de los bolivianos por las elecciones fallidas de 2019 que dividieron el país entre quienes aseguran que se trató un golpe de estado y quienes señalan que fue un fraude electoral a favor de Morales. El mandatario boliviano hace un año asumió también el compromiso de hacer justicia por todos los decesos de los enfrentamientos de Sacaba y Sencata, el que responsabiliza al gobierno transitorio de Añez, además de las múltiples crisis en el país. Arce aseguró que gobernaría con distancia de Evo Morales, quien fue presidente por casi 14 años, y también manifestó que una de las principales premisas de su gobierno sería la recuperación económica de Bolivia. Estas son las claves del primer año de gestión de Arce. Caso golpe de estado, tenemos el manejo del virus, la economía, los conflictos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario, compartir a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Fernández, ¿en qué Biden es distinto? ¿En qué Biden puede hacer algo diferente para Latinoamérica? Bueno, cada país tiene su propia particularidad y solo en nuestra experiencia, por ejemplo, nos chantajeó con la cuenta del milenio, con la lucha contra el narcotráfico, las políticas económicas de Bolivia. Nosotros, por encima de cualquier chantaje, empezamos a nacionalizar nuestros recursos naturales. Y ahí empezó a cambiar la situación económica del país. Solo te pongo un ejemplo. En 20 años del neoliberalismo, la renta petrolera, 3 mil millones de dólares, cuando estaba en manos transnacionales. Nacionalizamos en tres años 38 mil millones de dólares de renta petrolera. En 180 años, es decir, de 1825 a 2005 nos dejaron con 9 mil millones de dólares del PIB. Y en tres años llegamos a 42 mil millones de dólares del PIB. Ahora con golpe, la pandemia bajamos otra vez. Entonces, algunos rubros se pueden entender, se podemos coordinar, pero aquí hay un tema de fondo. Política del libre mercado. Nos implementamos un programa de solidaridad, de complementariedad en temas de comercio. Pero cuando hay competitividad, tal vez algunos rubros, pero sí, en mi país no va comercio de competitividad, porque el más pobre siempre pierde. Esa no es la diferencia. Nunca hay libre competitividad, no es real. Evo, usted dijo en la Embajada de México, aquí en la Argentina, en la charla que hacíamos mención, que le costó bastante, cuando nacionalizaron los hidrocarburos, convencer a algunos ministros. Porque había algunos ministros que no se animaban efectivamente. ¿Cómo se conduce políticamente, cuando parte de su propia fuerza política, puede pensar que la relación de fuerza no está dada para tomar decisiones como esa? Para ser autoridad principal, sea de un gobierno local, municipal, regional, departamental o provincial, como dicen allá, y nacional, fundamentalmente no solo es importante tener fuerza, sino valentía. Esa es mi experiencia. Evidentemente, cuando decidimos nacionalizar, algunos ministros no querían nacionalizar. ¿Quién va a haber demandas al CIAD? Yo dije, nos retiramos. ¿Ministros suyos, Evo? Sí, sí, claro. Claro, recordemos esto. Otro día, otro día, cuando acá, 15 años, 20 años, escribiré qué ministros, qué ministros no querían nacionalizar. ¿Públicamente no nunca lo dijo? ¿Quiénes fueron? Nunca dije, ahora primero, pero no estoy diciendo los nombres. No, no, por eso. Sí, y tampoco querían bonos y rentas. Decían, si hay bonos o rentas, va a haber inflación. Pero, por ejemplo, es poco, pero importante el bono Juancito Pinto, para evitar la deserción escolar, para los estudiantes, la lenta dignidad. El bono sería lo que en Argentina le decimos, un subsidio, digamos, ¿no? Es eso. Sí, 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 que solamente damos como 50 dólares a personas que tienen más de 60 años. Claro. Para la gente pobre, para la gente humilde, es su respiro. Es una... lo comento. Sus hijos se han ido, se han venido a Argentina, se han ido a España o a Estados Unidos. Y ese viejito, viejita que se queda, tiene su celular. Solo domingos activa, porque ha llegado enter casi todo el día. Y espera domingo que le llame su hijo. Pero tiene su luz. Pero el aborito paga con su renta, luz para toda la familia. La renta es tan importante. Eso nos ha permitido reducir la pobreza. Cuando llegamos, había más del 38% de extrema pobreza. Y dejamos de nuestra gestión, menos o menos del 15% de extrema pobreza. Ahora, Evo, vuelvo un segundito a la política de nacionalización de los hidrocarburos como una de las políticas emblemáticas de su gobierno. Alguien podría decirle hoy, bueno, pero en aquel momento existía un contexto como el que usted mencionaba. Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Ecuador en... Correa en Ecuador, etc. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Sí. Claro. Y entonces, pero ahora esas cosas no se pueden hacer. Mi pregunta es, primero se tiene que dar la relación de fuerza y después las decisiones de gobierno estructurales como esa. O son las decisiones estructurales las que van generando, digamos, el consenso de esas políticas. Nuestra lucha, especialmente en la región del Trópico de Chabamba, con algunos sectores. No solamente ha sido por una reivindicación social, sino por cambio estructural. La reivindicación social se puede negociar con más escuelas, caminos, hospitales. Pero, ¿qué es cambio estructural? La nacionalización, la refundación de Bolivia. Dejar ese estado colonial y contar con el estado plurinacional. Para eso ya no servía el poder sindical, el poder comunal. Con el poder sindical, el poder social no podía nacionalizar. Ah, entonces era importante gestar en un movimiento político. Llegar al gobierno ya podía nacionalizar. Hay al margen, diremos, de países vecinos que puedan acompañarnos, pero es decisión ya del país, de sus gobiernos. No sé si tengo tiempo, yo puedo comentar una anécdota con Fidel. Sí, claro. Mi primera candidatura ha sido en el 2002. Ganamos, nos lo robaron. A mí también me han sorprendido los resultados. Hasta ese momento, no estaba convencido que iban a ganar. Después de la selección del 2002, yo dije, cualquier momento voy a ser presidente. O sea, hay que prepararse de verdad. Hay que hacer un programa. Y mis compañeros me mandaron a Cuba. A saber, hablar con su ministro de Economía, del presidente de la Asamblea, con el doctor Alarcón, con el buro político, cancillería. Y era la pregunta. Si soy gobierno, ¿cómo enfrenta el bloqueo económico de Estados Unidos? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.